Terremoto, Ciudad de México, 8 de septiembre del 2017, con escala de 8.2. Luces de terremoto o mejor conocidas como Earthquake Light. Cada vez que hay un terremoto, internet se llena de videos e imágenes de extraños destellos luminosos de distintos colores que algún despistado grabó cuando la Tierra empezaba a moverse. Estas luces de terremoto, conocidas en el ámbito técnico como EQL Earthquake Light, son similares en apariencia a la aurora boreal, y aparecen en el cielo sobre el área de estrés tectónico, justo antes o durante o después de que haya ocurrido un terremoto o una erupción volcánica. Se ha especulado enormemente sobre el origen de las EQL, al igual que de otros precursores de terremotos. Las EQL aparecen porque los deslizamientos del suelo previos a un terremoto generan una carga eléctrica. Se trata de un fenómeno similar al que tiene lugar durante una tormenta, pero a diferencia de los rayos, que son el resultado de la acumulación de la carga eléctrica en las nubes, las luces de terremoto se originan por el aumento de la carga eléctrica en el suelo. Esto resumido y en pocas palabras, las luces de terremoto pueden ocurrir tanto antes como durante los sismos por el aumento de carga eléctrica en el suelo, que luego se eleva hacia el cielo en forma inversa a como los rayos funcionan. Y bueno, espero les haya gustado esta explicación sobre este fenómeno natural y sin más por el momento, oremos por las víctimas del terremoto y por la Ciudad de México y nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!